Anoche nos anoticiamos tipo 3 de la mañana por el propietario de la vivienda que alguien desde su coche era abierta, había sacado un vehículo que tenía de su propiedad, un FIA 1, y se da la fuga. En Villa del Dique. En Villa del Dique, perdón. Vale la aclaración. Desde ahí se inicia el protocolo de cierre, el operativo Cerrojo, que lo llamamos vulgarmente, donde se da participación a Caminera y los pueblos vecinos y departamentales vecinos. El vehículo es interceptado en el embalse. Ya entrado en el embalse, cuando el móvil lo corta, vuelve sobre su marcha hacia Villa del Dique. En Villa del Dique lo vuelve a cortar el otro móvil y ahí ingresa nuevamente al poblado de Villa del Dique a toda velocidad, por lo que en la plaza termina impactando contra un poste y tumbando el vehículo. En esas ocasiones es donde se aprende al sujeto de 29 años, que es oriundo de la misma ciudad. ¿Y esto fue muy rápido desde el momento en que el damnificado detecta que le falta el vehículo hasta el momento en que es aprehendido? ¿Sucede el siniestro vial? Sí, es casi todo simultáneo. Ha sido cuestiones de minutos, se manejó mucha velocidad en el vehículo, en trata de sacarlo del lugar y después volviendo, las consecuencias de la velocidad son el accidente. Él no puede controlar la estabilidad del vehículo en las curvas. ¿Cómo está esta persona? Y por el momento tiene escoriaciones y algunos golpes en la cara, en el cuerpo, porque ha impactado contra el poste, como le decía, hizo un vuelco, o sea que ha dado vueltas en el vehículo. En estos momentos está siendo atendido todavía en el hospital. ¿Es una persona de la localidad, radicado en la localidad? ¿Cuál es la edad? ¿Algún antecedente? 29 años tiene este joven, es oriundo de ahí, de Villa del Dique, y no los antecedentes, todavía es muy temprano como para sacarlo, estamos haciendo la parte puntuaria, primero la asistencia sanitaria, no corre riesgo su vida, eso para dejarlo en claro, ha tenido unos golpes propios del accidente. ¿El vehículo sufrió daños totales? Y sí, tiene daños de consideración, muchos impactos, así que vamos a ver mecánicamente cómo queda. ¿De qué lugar, de qué barrio fue sustraído el auto? Del barrio Villa... ¿Cerca a la ruta estaba? Cerca a la ruta, ahí en un monumento de la mano, como lo suelen decir. Bien, o sea que todo transcurrió en esa zona hasta que ingresó de nuevo a la localidad. Hasta que ingresó de nuevo, y ahí es donde estuvo la disposición final del vehículo. ¿Alguna otra información? Sabemos que hay mucho cada día, pero algo para destacar. No, 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 venimos trabajando con distintas llamas, con distintos allanamientos que hemos estado pasando. Ayer un hecho en los cóndores, un robo en la vía rural, ahí sobre la ruta 36, el kilómetro 704. Robaron los paneles solares, herramientas, alguna ropa de cama de una casa de campo. En el operativo, a unos 4 kilómetros de campo adentro, se consiguió recuperar algunos elementos. Sé que lo estaban sacando y lo estaban acopiando ahí cerquita para después llevarlo. Así que parte de las cosas han sido recuperadas ayer. ¿Hay sospechas de quien podría haber cometido este hecho? No, 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 la casa está muy aislada de los cóndores, o sea, no tiene vecinos, no tiene cámaras, no tiene alarmas. Así que está complicado, estamos haciendo una investigación en base a las huellas que hay y en ver a la dirección hacia dónde estaban llevando las cosas. Gracias.